Nuestro compañero Francisco Ortiz, en este momento en exteriores, frente a una playa de vehículos, Francisco, ¿por qué? ¿Cuál es la razón y qué es lo que pasó en esta playa en particular, señor? Adelante. Muy buenos días de vuelta a vos, Santiago, compañeros de la audiencia. Ya estamos aquí frente a esta playa de venta de vehículos que se encuentra en la zona de lo que sería Fernando de la Mora, frente a la ruta Ex-Acceso Sur, donde cerca de seis a ocho hombres ingresaron durante la madrugada ayer a este local. Primeramente llegaron dos sujetos logrando abrir con facilidad el portón, que es de tejido. Ya después, una vez teniendo acceso al interior del patio, lograron tranquilizar, por así decirlo, al perro. Un perro bravo, según el propietario. Ya después de esto, llegaban los cómplices, lograban ingresar a la oficina donde estaban todas las llaves de los vehículos y comenzaron a probar las llaves. Tuvieron acceso a dos automóviles, uno de ellos que estaba justamente en la entrada misma y el otro que estaba allí detrás. Cuando uno de los vehículos o de uno de los vehículos se encienden las alarmas, ellos ya se comienzan a apurar. Y finalmente terminan escapando con dos de los automóviles, según lo que se puede ver en la imagen de circuito cerrado. La policía, tras recibir la denuncia, comienza con el trabajo investigativo y se puede llegar a conocer que los delincuentes ya estaban ofreciendo no solamente los vehículos robados en las redes sociales, sino también los otros vehículos que quedaron todavía en la playa de autos aquí. Esto es impresionante. Ellos están ofreciendo hasta los autos que no habían robado. Con este dato se comienza el trabajo investigativo y finalmente ayer se logra la recuperación de los dos automóviles y también la detención de uno de los interantes del grupo Santi Compañeros. Sí, efectivamente. Estamos viendo las imágenes de cómo ingresaron a esta playa de vehículos. Recuerdo que hace dos fines de semana, más o menos, mostramos otro video en el que se veía a una persona que se metía a una playa de vehículos para robar algunos de los accesorios. O sea que esto se está volviendo común y probablemente también a los propietarios de estas playas preocupa y bastante, Fran. En este caso no solamente querían llevar accesorios, sino querían vaciar las playas si es que les daba el tiempo, Santi, porque vinieron en gran cantidad aproximadamente seis a ocho personas, según lo que pudimos observar, aprovechando el horario de la noche madrugada en la jornada de ayer, cerca de la una de la madrugada, según el detalle, y también en ese horario donde estaba comenzando a llover. Por eso vinieron en cantidad para subirse a prácticamente la mayoría de los vehículos, pero cuando se encienden las alarmas de uno de los automóviles, ellos se asustan y finalmente escapan en dos de los automóviles. Sí, efectivamente. Las imágenes son elocuentes, muestran lo que sucedió entonces en esta playa de vehículos. Muchos son, Francisco, lo que significa que probablemente es una banda criminal que no solamente se dedica a este tipo de cuestiones, sino que el robo de vehículos en esta playa es para cometer otro tipo de atracos. No creo que sea eventualmente para reducir y para utilizar sus partes. Probablemente sea para otro tipo de atracos todavía más jodidos. Es así. Este tipo de grupos actúa de esta forma, ya sea vendiendo o revendiendo los automóviles, utilizándolos para cometer atracos o también desarmando los vehículos para vender sus autopartes. Es un grupo numeroso que está siendo investigado por la policía. Las cámaras del interior de la oficina fueron desconectadas ni bien llegaba al grupo. Miren cómo quedó por lo menos una de las cámaras que se encuentra aquí frente a la oficina. Levantaron para que no diera tiro de ángulo al grupo que estaba ingresando, pero tenemos fotogramas por lo menos de uno de los sujetos al cual se le ve el rostro y con esto nos imaginamos que la policía podría tener la identidad del sujeto. Sí, estamos observando a pleno en este momento la imagen que es muy clara, Francisco, que permitiría ya identificar con mayor precisión a esta persona, al menos una de las personas que se metió a este lugar. Imagen que se obtiene a partir de la Cámara de Seguridad, ¿verdad? Es así, la Cámara que se encuentra dentro de la oficina y la cual fue desconectada por los delincuentes con su ingreso. Ellos forzaron la puerta, ya después rompieron las cámaras, los cables, cortaron para que no pueda funcionar esto, pero las cámaras de afuera seguían filmando y se pudo tener registro de la forma en que se llevaban los automóviles. Gracias, Fran, por este reporte. Atentos a otras novedades en el ámbito policial en esta mañana.